Música Nosotros como Ministerio damos acompañamiento a pequeños emprendimientos de lo que es la apicultura. Para iniciar lo que es la apicultura se requiere de la compra de una caja, una caja de colmenas que venga con su reina. Posteriormente el productor o el que se dedique a este rubro pues obteniendo cajas para él reproducir sus propias colmenas busca un espacio que tenga tierra donde haya floración y algunos equipos que tiene que complementar para iniciar. En este caso puede utilizar un traje, en este caso puede utilizar las cajas o un ahumador. Nosotros desde que ya comienza de 1, 2, 3 ya es una persona que se dedica a este rubro de lo que son las colmenas. También verdad lo que es la tenencia de la tierra tiene que tener más o menos algunas floraciones como árboles de, en este caso en la comunidad de Miramar que estamos el día de hoy, pues árboles de sardinillo, pueden haber de madero negro, tenemos floraciones, algunas de espalos de árboles de genízaro, en algunos casos verdad cuando la siembra de primera, la siembra de postrera, maíz o a un olí. Lo primero para hacer es que a mí me guste algo. Si no me gusta eso, no tengo por qué seguir. Si usted dice a mí me gusta la apicultura, es que a usted le nace. Entonces voy a comprar materiales o voy a comprar una colmena para yo trabajar. Entonces así yo comencé como grupo, hicimos un grupo de colmena, compramos dos y trabajó el grupo aparte. Pero yo como grupo, yo como individual, compré seis cajas pasillas con sus marcos y sus láminas pues las compré. Y comencé a capturar panales. Me dio un proceso de dos años para poder tener un litro de miel. Porque, o sea, mi experiencia estaba, la mostraba ahí. Porque tenía un técnico que nos apoyaba, que era Fabricio y era otro chuchacho de Managua, de al lado de Masaya, que se llama Danilo Román Plata. Ese nos apoyaba bastante, nos apoyó en eso, pero por las circunstancias, los talleres. Aprendí y la emoción pues me llevó a hacer mis colmenas y trabajar en los míos. Aprender más yo. Porque aquí estábamos en grupo, o sea, hacía sus colmenas, él era el que sabía más. Solo te decía, mira esto aquí, esto allá. Entonces yo las mías, o sea, me gustaba y aprendí a aprender. Yo agarraba la colmena, agarraba, y llamaba por teléfono. Estaba con el teléfono al lado y llamaba al técnico. Fíjense que mi colmena tiene esto y esto. ¿Qué pasa? Ah, es esto y esto, plaga tal. Haga esto y esto. Comenzaba yo a trabajar. ¿Vaya hasta el día a revisar? Así fui aprendiendo. Fui aprendiendo y, o sea, como me gustaba, o a usted algo le gusta, a usted, ¿me entiendes? Agarra, dinaminar, por el dinámico, dinámico. Entonces así fui aprendiendo, miren, y en términos de tres años, yo ya coseché mis dos primeros miedos. Yo como apicultor, ¿cómo aprendí? Primero aprendí capturando atracionalmente. Así los agarraba, pero se me iban frecuentemente. Vi de que ella sacó de la colmena, dice, de esta colmena vamos a sacar un pie de cría. Entonces pasa con el panal. Le digo, ¿por qué pie de cría? ¿Qué cosa es? Larvas, me dice, nacidas de hoy, 24, antes de 24 horas. Usted me dice, la pone aquí, me dice, en mediación, me dice, ya están trabajando, porque ya están, ya sabían, pues, no voy a hacer el trabajo. Ya estaba, bueno, yo estaba entrevistándola a ella. Me dice, ¿por qué vos la pones? Me dice, en medio ahí, me dice, le pones, me dice, sacas mes de las colmenas, de las tres colmenas, me dice, sacas dos panales de cría selladas, se los pones a los lados, le pones uno de miel y le pones el cría en medio. Entonces yo siempre, allí, viendo. Entonces, y ya le hemos hecho, ahora sí, ya estamos, pero va a sacar mes de las colmenas, que saca el pie de cría, va a sacar la abeja nodriza que está allí, la que está pegada al panal, que en las crías, esa es la nodriza que está cuidando el huevo. Entonces se echa, se mete ese panal, se acude en la casa, es de ahí, y se le meten los panales sellados, crean con nodriza, de la misma pie de cría. Y dice, se tapó ahí. Entonces dije yo, pues ahí lo dejé, yo me vine, se vinieron ellos. Le dice, entre cinco días vamos a ir a ver cómo está, cómo está el resultado que lo que hicimos. Me fui de con la otra vez a ver, ya mire, ahí están los cacahuates ahí. Entonces lo dejé siempre pasar, venimos entre dos o doce, ocho días más, diez días más, para ver que ya la colmena ya tiene diez y seis, veinte días de que la hicieron, a ver si está poniendo. Siempre nos fuimos, ya, yo ya me metí el traje, ya me metí el apiario. Miren dice, ya reventó la abeja, le dice, la reina le dice, y ya está poniendo. Entonces ya aquí, entonces aquí ya me dice, esta abeja ya está dispuesta a ponerle, entonces usted esta colmena ya tiene huevos nuevos aquí, ya es una colmena chiquita, núcleo, usted la pasa a una caja grande. Se pasa a una caja grande, y después le está metiendo panales de la otra colmena. A medida que ya va creciendo, como ya, la colmena va hablando con uno, le va metiendo unos panales. La colmena y el patrón y la agrega, ya está poniendo un tamaño, Por lo menos aquí en esta área lo que hay es floración de eucalipto. Por lo menos eucalipto, floración de sardinillo, floración de michuiste, que es el espino, que le llamamos nosotros aquí. Está el madero negro, este el labrel, este el papamiel, este el botoncillo, el jalacate. Al que estuvo grabando usted, aquel flor de polen, el cinco negritos que le llaman, nosotros le decimos otro nombre, pero ya científicamente se llama cinco negritos. ¿Verdad? En esta área, según el área, otro lado hay papamiel, hay otros palos que le llaman tatacame, en las partes de arriba, pero en la parte de aquí solamente está el eucalipto como número uno, el sardinillo como número uno, el madero negro, el eucalipto, el labrel, los cuatro que están aquí, y el michuiste que es el espino, las cinco que están aquí. ¿Verdad? Para alimentar el jarabe, solamente para alimentar la colmena, ese se ocupa en mayo para adelante, mayo hasta septiembre, o algo. ¿Cuál es la técnica que usted realiza para...? Se aplica, o sea, como le hablé, uno quiere revisar la colmena primero, si la colmena se ve que no tiene, o sea, está seca, no tiene miel, la tiene hambre, entonces hay que meterle ahí al jarabe, hay que meterle jarabe de azúcar, aplicación por lo menos dos, un kilo por colmena, por un litro de agua, se le mete un litro de agua, se aplica un litro de azúcar, se cuece el jarabe, el agua, y se bate, se mezcla, y ya está ya cocido, ya pescado, se enfría, lo echamos otro en bolsas plásticas, o sea, en bolsas dos libras, lo echamos ahí en la medida, en dos tantos, y se lo metemos a la colmena, en la cámara de cría, levantamos un panal arriba, dos panales, y se mete ahí, y se pone ahí, abajo en la cámara. ¿Esa es parte de la alimentación artificial que usted es...? Parte de la alimentación técnicamente artificial hacerlo, si eso se pone, a medida que la colmena, ella va diciendo, yo quiero, yo no quiero, si ella te dice, cuando ella no quiere, ella te dice que no quiere, entonces se le quita, ¿por qué? Porque cuando la colmena, ya hay néctar, flujo afuera, ella no te toca el jarabe artificial, no lo toca ya, y te queda abandonado, entonces uno lo quita, entonces, y la colmena, a medida que usted le metió el jarabe, al tercer día va, y nada, lo comió, rápido, el panal lo comió, entonces se mete cada ocho días, cada ocho días está metiendo, según si lo amerita, pero hay un momento que la colmena está débil, se le aplican dos kilos, de jarabe de azúcar, jarabe de azúcar, ¿para qué? para que haya más fuerte, para que ella levante el volumen de población, de postura, porque la abeja, lo que ella necesita es la postura, si yo ahí, el pedazo de los siempos, de anjolí, ahí, de primera, entonces ahí hay miel y hay polen, entonces le meto jarabe, o siempre un tucuto de maíz por ahí cerquita, de primera, entonces ella mete en polen, entonces hay que meterle jarabe, para que ella comience a poner, a crecer la población. ¡Gracias!